Hola, ¿qué tal? Queridos suscriptores y todas las personas que visitan el canal de Windersand, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos nuevamente información muy, pero muy importante para compartir con ustedes, ya que han surgido muchas, pero muchas preguntas e inquietudes en los comentarios que ustedes nos dejan debido a las recientes publicaciones que hemos hecho acerca de esta información de pagos de familias en acción. Hemos venido informando recientemente, vamos a remitir por acá la fuente de la noticia principal, donde nos enterábamos de que David Plata nuevamente ganó la licitación para entrega de los programas sociales en este año 2021. Sin embargo, quiero leer este párrafo para hacer un poco de claridad de esas dudas que a ustedes se les han venido presentando, ya que me han comentado que en algún otro canal que también presenta información relacionada con los programas han visto que David Plata continuará pagando en todos los departamentos. Entonces vamos a aclarar ese tema, vamos a remitirnos aquí, como les digo, a la fuente principal de la noticia. Esto lo vimos en el Heraldo, es un medio muy reconocido del país, donde nos informaba lo siguiente, ¿cierto? Además de que David Plata se ganó la licitación, nos dice que en el programa Jóvenes en Acción llegará a 33 departamentos del país y con Familias en Acción llegará a 23 departamentos del país. Es ahí la diferencia. Mientras que a Jóvenes en Acción en todo el país va a pagar David Plata, en Familias en Acción solamente lo hará en 23 departamentos. Ustedes pueden confirmar esta información llamando directamente al numeral 690, así como yo lo hice, y les puede traer a mi canal el dato de cuáles son esos 10 departamentos que no va a pagar David Plata. Se los voy a recordar. Es el Atlántico, Bolívar, César, Córdoba, La Guajira, Santander, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés y Sucre. En estos 10 departamentos no va a pagar David Plata. También lo podemos confirmar porque resulta que ustedes mismos me han empezado a enviar hoy 2 de marzo esta serie de mensajes que les ha estado llegando directamente desde David Plata, donde evidentemente les confirman que su incentivo fue asignado a otra entidad financiera y deben consultar directamente con el departamento de prosperidad social. Muchos me han venido preguntando que si es cierto que esta asignación de banco va a ser para el banco agrario. Yo quiero confirmar o quiero mostrarles la comunicación que acabo de tener con el banco agrario para que ustedes tengan al día de hoy esta misma información. No sé la fuente que dio esta información de dónde lo tomó. Puede que sea cierto, puede que tenga algún dato que nosotros aún no tengamos. Sin embargo, yo consultando directamente con el banco agrario por acá les dije, solo quería preguntar si ustedes serán los encargados de los pagos de familias en acción este año en los departamentos de la costa. A lo que ellos me responden, el proceso de pago de más familias en acción ya no se está realizando a través de Banco Agrario de Colombia. Te invitamos a comunicarte directamente con las líneas de atención del convenio de más familias en acción. Yo le insistí un poco diciéndole pues que circulaba alguna información en redes sociales de que ellos iban a cancelar en estos 10 departamentos y me dice que por el momento esta es la información. Entonces por hoy, cierto, por este vídeo no les tengo confirmación de cuál es esa nueva entidad. Se habla del banco agrario pero ellos mismos me responden a esta comunicación que tengo al mediodía que no, que por ahora no. Entonces vamos a estar muy pendientes de esta información, además de la fecha de pagos, también me han comentado una fecha suelta que vieron por ahí a partir del 9 de marzo. Trataré de confirmarlas para estarles aquí, entonces trayendo también ese dato al canal. Recuerden entonces además suscribirse, activar la campana de notificaciones, estar muy atento que pronto estaré confirmando esos datos de cuál será la nueva cantidad pagadora para estos 10 departamentos y además la fecha de inicio de pagos. Bienvenido a David Plata, esta es la línea especializada para la atención de beneficiarios de programas del gobierno. Estimado cliente, desde David Plata nunca lo llamamos a pedirle que digite o digite su clave. Solo cuando usted se comunica directamente con nuestros canales oficiales de atención, numeral 688 y numeral 690, deberá digitar su clave para comprobar que usted es el titular. Estimado beneficiario, nos encontramos pagando únicamente ingresos solidarios. No se han iniciado pagos de familias en acción, jóvenes en acción y Bogotá solidarios. Tenga en cuenta que para familias en acción, David Plata lo realizará pagos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, San Andrés, Santander y Tucre.